Divisibilidad del número 13. Mirad qué fácil que es. Vamos a ver los pasos, pero lo vais a entender mejor cuando lo hagamos con estos dos números. Lo primero, cogemos el número sin la cifra de las unidades, es decir, cogería 370, ¿vale? Hemos cogido el número sin la cifra de las unidades. Ahora, las unidades las multiplicamos por 9. Entonces haríamos 9 por 5 son 45, ¿vale? O sea, ya tenemos dos números. El número sin las unidades y las unidades multiplicado por 9, es decir, las unidades por 9. Ahora restamos ese número. Entonces sería 370 menos 45 nos da 325, ¿de acuerdo? Como el número sigue siendo muy grande, pues como ponemos aquí el proceso, se puede realizar varias veces hasta que lleguemos a un número pequeño. Hacemos el mismo paso. Separamos y sería 32, multiplicamos por 9, sería 45, ¿vale? Y ahora hacemos la resta. 45 menos 32 nos da 13. Y como veis, el 13, si el resultado ya obtenemos es 0, 13 o múltiplo de 13, es divisible por 13. Por lo tanto, este número sí es divisible por 13. Vamos a ver ahora el siguiente haciendo los mismos pasos. Separamos. Ahí lo tenemos. Tenemos 127 y le vamos a restar 5 por 9, son 45, ¿vale? Al hacer la resta, vamos a restarlo. 127 menos 45, van 8, perdón, no van 8, van 2. Aquí ahora de 4 a 12 van 8 y aquí no nos llevamos ninguno. Y tenemos el 82. Pues como podéis ver, el 82 no sería múltiplo de 13, porque sería 13, 29, 26, 39, 52, 65, 78, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el 82 no es múltiplo. Si no estáis seguros, pues simplemente con hacer la división, ¿vale? O como hemos hecho, cogemos otra vez, aquí el número, multiplicamos por 5 la unidad, la cifra de las unidades, y 10 menos 8 son 2, y 2 no sería múltiplo de 13, ¿vale? Aún así, haciendo la división, como hemos dicho antes, si lo ponemos a 7, nos pasamos a 6, 6 por 3, 18, a 22 van 4, llevamos 2, y como veis, no la exalta. ¿De acuerdo? Ya sabéis. El proceso es muy sencillo. Separamos la cifra de las unidades, el número que nos queda, la unidad es por 5, hacemos la recta, y si vemos que el número es demasiado grande, volvemos a realizar el proceso hasta que nos quede un número pequeño. Y ya sabéis, si la recta nos da 0, 13 o múltiplo de 13, será divisible por 13, ¿de acuerdo?